El ministro del interior radicó en la Secretaría del Senado el proyecto de ley y destacó la decisión de la Corte Constitucional. Esta ley es fundamental porque es la que da las garantías y las certezas jurídicas a los integrantes de las FARC para garantizar su desarme y su desmovilización. Dijo que la Corte sí hizo referencia al tema de la refrendación. Para que esa refrendación sea considerada una refrendación popular con capacidad para activar el procedimiento legislativo especial ya fueron cumplidas no solamente por el Congreso sino durante todo este proceso. El proyecto de ley también hace referencia a un tratamiento especial para los militares implicados en el conflicto. Todos son 5.500 de los cuales 1.200 están cumpliendo hoy sentencias o están detenidos bajo investigación. Los delitos que no serán amnistiables serán aquellos que vayan en contra del derecho internacional humanitario.